Gracias mucho. Me remito a las respuestas, no quisiera extenderme mucho más y haciendo un poco de ilusión a lo que dijo el señor Cadenas, que se eliminó el pleno de otros partidos y demás. Yo creo que la responsabilidad es bastante sobre el Partido Socialista, que es el mayor representante de la oposición, y el Partido de Ciudadanos, que también está abordando con varias facturas que se traen a valor de este expediente, ya que su voto en contra bloquea el pago de los corredores. Los corredores son los que menos culpa tienen de las irregularidades que pueden aparecer y de la mala gestión cometida el señor Cadenas. Tanto del equipo de gobierno, que hay ahora, como el que lo hubo anteriormente, que yo personalmente voté en contra también en varias ocasiones de expedientes de salud y de crédito, pero sabiendo que con su mayoría absoluta iba a salir para adelante. Entonces, nada más que decir. Espero que salga adelante y que nos podamos ver. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.